Poderoso y efectivo aceite natural, crece pelo de ajo y jengibre para el crecimiento extremo del cabello en 15 días. Si quieres saber cómo prepararlo, entonces te invito a que te quedes hasta el final para que veas el paso a paso. Y para la preparación vas a necesitar una licuadora. Y el primer ingrediente es una cabeza de ajo completa. Vas a retirar toda su casca. Mientras te comento que el ajo favorece la circulación sanguínea del cuero cabellivo, estimulando el crecimiento capilar. Posee actividad antimicrobiana y antifúngica, lo que reduce la aparición de casca. Y además nutre la fibra capilar, evitando su adelgazamiento, entre otros grandes beneficios para nuestro cabello. Ya que tengas el ajo bien peladito así, lo vas a agregar a la licuadora. Para agregar un segundo ingrediente, que se trata del jengibre. De este vas a utilizar la raíz, como esta. E igual la vas a picar y agregar junto con el ajo en la licuadora. El jengibre es otro de los grandes ingredientes naturales que nos ayudarán a acelerar el crecimiento del cabello. Además, elimina la caspa, elimina las canas e hidrata a profundidad nuestro cabello, entre otros grandes beneficios. Ya que tengas el jengibre bien picado y junto con el ajo en la licuadora, vas a necesitar un tercer ingrediente, que se trata del aceite de oliva extra virgen. De este utilizarás media taza y lo llevarás a la licuadora de 3 a 5 minutos, hasta que todos los ingredientes se trituren por completo, así tal cual como te lo estoy mostrando. Ya hecho este paso y que tengas todo muy bien triturado, lo vas a poner en una ollita en el fuego y lo vas a dejar hervir de 15 a 20 minutos. Y así se va a ir viendo. Ya que hayan pasado los 15 minutos, lo vas a dejar enfriar por completo. Luego vas a necesitar un bol y un pañito o lo que tengas a mano. Vas a agregar la mezcla y luego la vas a exprimir. Esto es para obtener todo el aceite, lo más limpio posible. Antes de continuar con el video, déjame en los comentarios tu nombre y de qué país los miras, para mandarte un saludo en el siguiente video. A continuación vamos a exprimir todo muy muy bien para sacar todo el aceite. Ya realizado este paso, el aceite nos va a quedar así de súper limpio, así como lo estás viendo. Y lo vamos a agregar en un envase, preferiblemente de vidrio con tapa. El modo de uso de este aceite es el siguiente. Antes de lavar tu cabello, lo vas a aplicar con tus manos directamente en el cuero cabelludo, dando suave masajes por unos 5 minutos. Luego lo vas a dejar actuar por unos 30 minutos más. Después te puedes lavar el cabello como de costumbre. Este poderoso aceite natural lo puedes utilizar hasta 3 veces por semana. Y hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero y te haya gustado. Comenta en los comentarios. Y comparte con todos tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!